El día de hoy venimos con una actualización para los teléfonos de Poku, en este caso el Poku X6 Pro Así que si tienes este teléfono vas a tener que actualizar junto conmigo Aquí te voy a mostrar la versión en la que me encuentro, estoy acerca del teléfono Y es la versión 1.0.13 Ya llegó la actualización de 1.0.14 Y tienes dos opciones, o esperas hasta que Xiaomi decida llegar la actualización a tu dispositivo O actualizas junto conmigo ¿De qué manera? Pues ahora te enseño Así que no te voy a esperar más, inicio rápidamente con este video Ya iniciamos rápidamente con este video Y como te dije estoy con el teléfono Poku X6 Pro Que acaba de recibir una actualización que desafortunadamente no está llegando vía OTA a todos Así que si tú quieres actualizar a esta nueva versión Pues vamos a iniciar rápido con este video Primero debes de saber lo siguiente Esta actualización es para la versión global Así que tienes que verificar si tu dispositivo tiene las cuatro últimas letras como el mío MIXM Eso significa que es la versión global MIXM es la versión global Si tú tienes EUXM esa no es para ti Si tienes CNXM tampoco es para ti Solo para los que tienen MIXM Fuerza bala como llegaste ahí Solamente hemos ido aquí a las configuraciones Vamos a acercar el teléfono Y en esta opción nos aparece la versión de nuestro teléfono Así que vamos a actualizar a la versión 1.0.14 Para eso lo que vamos a hacer de manera rápida es ir a la opción que dice región Aquí en configuraciones Chicos esto no modifica en nada su dispositivo Así que tranquilos Vamos a cambiar la región Y luego lo podemos regresar a nuestra región Donde nos encontramos En el caso mío voy a ingresar aquí a región Y si se dan cuenta todavía aparece en Afganistán Donde estuvo la última actualización Que pasamos del 1.0.12 Al 1.0.13 Lo pusimos en Afganistán Y ahora lo vamos a modificar a Angola Aquí en esta opción de por aquí Creo que lo puse en otra opción Vamos aquí en Angola Y una vez que esté allí Vamos a descargar el archivo que les dejo aquí abajo En la descripción Es este link de por acá En el caso mío yo lo he dado en copiar y pegar Y le vamos a dar tap en ir Muy bien va a empezar a descargar Ahí ustedes lo pueden ver Ya empezó la descarga MIUI Duchamp Global Esa es de por aquí La actualización es de 5,70 GB Así que les recomiendo descargarlo Con el Wi-Fi de su casa O Wi-Fi del trabajo De los estudios Pero lo descarguen con sus megas Y es que tienen paquete de megas no ilimitados Así que vamos a esperar En el caso mío voy a esperar unos 9, 10 minutos Quizás 8 y regreso Y como pueden ver ya está a punto de terminar la descarga Ahí está un segundo Y ya terminó completamente Ahí ustedes lo pueden ver Muy bien que es lo que vamos a hacer ahora Lo que vamos a hacer ahora Es dos últimos pasos El primero lo que vamos a hacer es Mover este archivo de la carpeta de descargas A la carpeta raíz Así que vamos a ir rápidamente al administrador de archivos Vamos a ir en esta opción donde dice almacenamiento Y vamos a buscar la opción que dice descargas O en inglés download Aquí está Es esta de por aquí Download Ingresamos Y vamos a buscar el archivo que acabamos de descargar Aquí ustedes lo pueden ver MiUI to Champ Es este archivo de por aquí De 5 gigas Así que lo que vamos a hacer ahora Diga que hemos hecho buen trabajo Ese es el primer paso Y ahora vamos al segundo y último paso Que es Vamos a ir a las configuraciones Así que vamos a las configuraciones Acerca del dispositivo Vamos a poner el teléfono por aquí Recuerden que el teléfono tiene que estar En una cantidad de batería De más de 25% O como mínimo 20% Caso contrario no va a poder actualizarse Así que ahora lo que vamos a hacer Es hacer varios tabs Aquí en la opción donde dice HyperOS O en la versión de HyperOS que tienen Así que vamos a hacer varios tabs Pero primero creo que vamos a tener que ingresar Así es Ingresamos por aquí Y vamos a hacer varios tabs aquí Así que hacemos varios tabs Y aquí nos va a aparecer La opción que dice Características de actualizaciones adicionales activas Una vez que nos aparece esta opción Que vamos a hacer unos 5 o 7 tabs sobre la pantalla Vamos a ir a las 3 líneas de la parte superior Y ya nos van a aparecer más opciones por aquí Aquí lo que vamos a hacer es la última parte Que es seleccionar paquete de actualización En esta opción de por aquí Ingresamos y vamos a buscar en la carpeta raíz Aquí donde dice Poco X6 Y aquí nos va a aparecer esta opción Que acabamos de descargar 5 GB 44 a las 9 con 18 Son las 9 con 20 Y le vamos a hacer tab allí Y eso sería todos chicos Ahora solamente tenemos que esperar Que el dispositivo actualice ¿Qué tanto va a demorar? Dependiendo de cuántos archivos tienes en tu dispositivo En el caso mío tengo ocupado bastante la memoria Así que probablemente demore unos 10 minutos En el caso tuyo si tu teléfono no tiene mucho almacenamiento Va a demorar menos Porque aquí como ustedes pueden ver Ya me sale la opción para actualizar a la versión 1.0.14 Y le voy a dar tab en actualizar Ustedes tranquilos les va a pedir Aquí va a empezar a extraer el archivo Luego va a empezar a actualizarlo Unos 10 minutos y regresamos Pueden ver en el caso mío son las 2 y 21 Vamos a ver cuánto demora hasta el momento en que regresemos Y ahora ya reinicio el dispositivo 9.53 Creo que ha demorado poco más de 20 minutos Ahora me pide la contraseña para poder ingresar Eso significa que es la primera vez que lo reinicio Después de la actualización Por lo general después de la actualización Empieza a tener algunos pequeños bugs Durante unos cuantos minutos 3 minutos Pero vamos a ir a ver si realmente se ha descargado esta actualización Ahí ustedes lo pueden ver Ahí pero es 1.0.14 Es la actualización que tenemos Aquí ya me sale que el sistema ha sido actualizado con éxito Lo que me dice aquí que solamente ha sido actualización De parche de seguridad al mes de octubre Sin embargo por lo que he visto siempre En los dispositivos que actualizan el parche de seguridad Suelen ser solamente 700 megas 800 megas Y aquí ha sido una actualización completa De más de 5 gigas Así que si ustedes encuentran alguna novedad Por aquí háganmelo saber Aquí abajo en los comentarios De momento ya tenemos actualizado Nuestro teléfono de Poco En este caso el Poco X6 Pro Y ahí si les gustó este video Y ya saben cómo hacer esta actualización No olviden dejarle manito arriba Suscríbanse en el botoncito de aquí de abajo O por aquí al costado Y nos vemos la próxima Recuerda yo soy Fer Zavala Chau chau